Bueno, invitamos a los que nunca han ido a participar de esta fiesta nuestra y a los que han estado acompañándonos a ver lo cuánto ha crecido y las novedades que tenemos. Vamos a estar empezando el sábado 10, aproximadamente sábado 10 a las 10 de la mañana. Estaremos empezando y, bueno, al correr del día tenemos toda la presentación de las reinas durante el sábado de la tarde hasta la noche, culminando con el baile, que de paso invitamos a las chicas que todavía estén dispuestas a acompañarnos y desfilar para la elección de la reina, que va a ser el sábado 10, culminando con un baile por la noche y después todo el evento que tendremos el domingo durante todo el día, comenzando con el desfile de maquinarias, que es lo que nos ha caracterizado durante todos estos años. Y, bueno, tenemos también el concurso gastronómico, que ahora nuestra compañera les va a explicar un poco y que también ha crecido mucho, y durante la tarde el festival de motos y después de la tardecita, noche, el gran festival folclórico. El domingo, después del desfile, tenemos una muestra gastronómica, tenemos inscritas 30 participantes, donde los jurados estarán calificando por mejor degustación. Posiblemente tengamos la presencia del Presidente de la República, que confirmará en las próximas horas. O sea que muy posiblemente esté con nosotros. Queríamos tener la confirmación hoy, pero no nos fue posible. O sea que esperamos, nos confirmen, en cuanto nos confirmen, les comunicamos. Es una fiesta que se ha consolidado, que es el gran evento de convocatoria turística que tiene todo el invierno de este departamento de Cerro Largo y toda esta zona este del país, que tiene convocatoria artística del primer nivel. Va a estar el Canario Martínez, va a estar el Grupo H, va a estar Alejandro Lemos, van a estar de las mejores propuestas del arte que aquí se puede exhibir, que aquí tenemos la posibilidad de acceder. Vamos a tener, y de lo que podemos, mostrar al país entero.